7,000 y 5,000 8,000 11,000 Y el 2,000 12,000 11,000 24,000 ¡Dauvela! ¡Dauvela! ¡Dauvela chicarna! ¡Y a darte para manquechumar la chicarago! Compadre, esto es muy bueno, vamos a tomar un. ¿Qué hacemos, carajo? ¿Han? ¿Han? ¿Qué hacemos, la gente? ¿Vos tenés que tomar un buen? ¿Cómo andre? ¿Qué hacemos, carajo? Un sentimiento, una voz, que representa dignamente nuestro poliglón Es tu opación fusilada Cuando era niño, vi a mis padres, entregué nuestra fe y el confincio Y un buen niño llora por los dos, este buen niño me fui consumiendo Este buen niño me fui consumiendo Entre mis sueños yo me levantaba, a dependerle a mi padrecita Pero en mi padrecito pícele, padrecito golpe y el reloj Padrecito golpe y el reloj Amaguanas María, él hizo un Gutiérrez Sayala, por su chamanda cari Tanto lloraba por mi madre, cuando lloraba tan desganchonado Él hizo un troveroso que daba, los maldados que mi padre daba Obligados de ver de mi padre Ay, madrecita, ya no llores tanto, a unos lejos, lejos de mi padre Muy pequeños, al ser criterio, entonces enfrentemos el juego Como una paloma y a sus billones Esa primera, pinche la guitarra Y a piel, Robert Gutiérrez, Luis de la Cruz, Luis Fernando y dos rocas Por favor, padre querido, que aquella te lo suplico Aquí tus hijos están llorando, aquí tus hijos están sufriendo Por favor, padre querido, que aquella te lo suplico Aquí tus hijos están llorando, aquí tus hijos están sufriendo Dando sentido a tu vida, agradece nuestro canto folclórico ¡Gracias! ¡Gracias!